Este video está producido para que tengan un viaje más confortable y seguro. Bienvenidos a bordo. Los buses de Azulian Express son de última generación. Tienen modificaciones respecto a otros buses que verá en esta presentación, porque nos preocupamos por su seguridad. Asegúrese de que su equipaje esté ubicado en la parte de carga pesada del bus. Por fines de comodidad y seguridad, los llamamos a colocar su equipaje de mano en los compartimentos de la parte superior de la cabina del bus, para evitar que obstaculicen el pasillo. En sus asientos se encuentran los cinturones de seguridad, los cuales recomendamos tener abrochados durante todo el transcurso del viaje. Inserta la parte metálica en el seguro para abrocharlo y para desabrochar, presiona el botón rojo. Les recordamos que está prohibido fumar durante el viaje, así como está restringido el uso de celulares y radios hasta la llegada a nuestro destino final. Mientras el bus esté en movimiento, insistimos no caminar por los pasillos para una mejor circulación. Además, el consumo de bebidas alcohólicas está prohibido. Por seguridad, la cabina del piloto no tiene acceso ni conexión con la cabina de pasajeros. Las salidas de emergencia son las siguientes. Una puerta en la parte baja del bus y una escotilla en la parte superior de la cabina, que se mantendrá cerrada para evitar el escape del aire acondicionado. Ventanas de seguridad a ambos lados del bus que serán rotas por los martillos de seguridad rojos solo en caso de emergencia. Para reclinar el respaldar de su asiento, puede presionar un botón o jalar la palanquilla al costado inferior para regular su posición. En la parte delantera encontrará una butaca plegable para su mejor descanso. En la parte superior de sus asientos se encuentra la toma de aire acondicionado. Contamos con luz de lectura, la cual podrá encender presionando el botón plomo de la parte superior. Contamos con servicios higiénicos, ubicados en la parte delantera del primer piso del bus. Las luces y extractor de aire se activan al cerrar la puerta y girar la perilla interior. Les recomendamos acompañar a los niños a los servicios higiénicos por seguridad. Suyana Express sabe que su seguridad es lo primero y les desea un feliz viaje. Suyana Express. Profesionalmente mejores.